La gama media se actualiza gracias a la marca Motorola con este nuevo Motorola H30 Neo En este video tendré que conocer todo acerca de sus características, precios y por supuesto disponibilidad por si te llegase a interesar la información de este Motorola H30 Neo Así que empezaremos comentando que es este smartphone Pues más que nada es el más pequeño hasta el momento de la familia de smartphones por parte de la marca Motorola Edge Generación 30 Este Neo pretende ser un dispositivo enfocado a la gama media y que también un dispositivo enfocado pues a ese ligero nicho de mercado que a las personas les agrada tener dispositivos móviles compactos y ya verás por qué hablo acerca de ello Así que bueno empezaremos comentando el apartado estético el apartado del diseño de este Motorola H30 Neo Contamos con un diseño que ya hemos más que nada visto pues algunas pinceladas con algunos dispositivos de la marca Motorola anteriormente presentados La verdad es que no es un dispositivo feo tampoco es el más atractivo visualmente aunque mucho ojo a los colores ya que hablaremos de ello un poquitito más adelante del apartado trasero donde más denotan esas líneas de diseño de este Motorola H30 Neo Contamos pues con lo que viene siendo un diseño pues algo pues contemporáneo Contamos con este apartado de las cámaras en un formato rectangular vertical donde estarán ubicadas únicamente las dos cámaras traseras de este Motorola H30 Neo acompañándose de su respectivo doble flash LED Un poco más abajo encontraremos el logotipo de la marca Motorola y más abajo tendremos pues lo que viene siendo también pues un chip de certificación Pantone porque si este Motorola cuenta con cuatro colores distintos el primero de ellos es un Veri Peri que es un color Pantone de 2022 de este año en pocas palabras y que es una especie de color morado claro el cual pues no le sienta nada mal tendremos también un color Aqua Foam que es un tipo color verde claro también un Black Onix que viene siendo un color pues como negro grisáceo y por último un Ice Palace que pues es un blanco grisáceo plateado como quieras llamarle que pues son unas paletas de colores pues especiales para este Motorola H30 Neo colores que en tonalidades casi no hemos visto o en algunos de sus casos no los hemos visto anteriormente en algún dispositivo algo que pues suele darse como una especie de ventaja llamativa por parte de la marca Motorola le damos una vuelta al smartphone nos vamos a encontrar pues con una pantalla con agujero dedicado en la parte superior central donde estará el selfie de el smartphone pasaremos ya a comentar las características de este Motorola H30 Neo y por qué se posiciona en la gama media contamos con una pantalla 16,28 pulgadas con resolución Full HD Plus la tecnología P OLED el formato de la imagen 20 novenos una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 1000 nits la verdad es que es una pantalla de un gama media en toda regla pocas cosas que reprocharle y pues también vamos a comentar del procesador porque encontramos el Qualcomm Snapdragon 695 un procesador que ya hemos visto pues bastante en la gama media y que te promete un rendimiento adecuado para el segmento del dispositivo también no es un procesador para personas pues muy exigentes para almacenamiento tendremos dos versiones disponibles las cuales pues no se sabe la disponibilidad en distintos países ya hablaremos de ello un poco más adelante contamos pues con lo que viene siendo 8 GB de RAM y 128 GB internos y 8 GB de RAM y 256 GB internos versiones de almacenamiento muy interesantes que creo que en el segmento están de maravilla yo ya espero que las siguientes generaciones ya por default vengan con 8 GB de RAM mínimo y 128 GB que vendrían siendo ya las versiones de acceso de la gama media para el año 2023 esperemos que así sea para la batería nos llevamos una ligera sorpresa porque como encontramos una pantalla pues algo reducida un teléfono un tanto compacto por encima de los 15 centímetros de altura pues contamos con 4020 miliamperios que en cuanto a cantidad de miliamperios pues suena algo justo para el dispositivo creo que tendrás una autonomía pues ajustada para este smartphone quizá una autonomía normal y pues la carga rápida queda a cargo de un turbopower de 68 vatios por USB tipo C y una carga inalámbrica de 5 vatios algo que es sumamente extraño que veamos por este rango de precios se convierte creo que en el dispositivo más económico con una carga inalámbrica que pues ya sé que muchos les da un tanto igual como por ejemplo a mí pero habrá personas que le saquen el provecho adecuado eso sí, el apartado de la carga rápida hay que destacarlo porque la marca Motorola ya deja atrás sus 25 y 30 vatios que no había pues adelantado esa cifra desde pues ahorita así que hay que tenerlo muy en cuenta en cuanto al sistema operativo encontraremos Android 12 únicamente y ya sabes que al tener un Motorola tendrás la experiencia casi de Android Stock así que habrá muchas personas muy felices por este pues apartado en cuanto al desbloqueo tendremos el sensor de huellas dactiales en la pantalla muy pero muy bien y el desbloqueo facial en el frontal en ese apartado del desbloqueo pues nada que reprocharle a la marca Motorola y por ser un Motorola mismamente encontramos la certificación protección IP52 que lo protege pues ante salpicaduras ya sabes que al ser un Motorola siempre cuentan pues con algún tipo de certificación y este pues Motorola H30 Neo no se queda atrás tampoco se queda atrás en lo que viene siendo el audio o sonido que encontramos altavoces de estéreo y son oído pues Dolby Atmos así que pues como cualquier Motorola últimamente presentado y también como últimamente presentado cualquier dispositivo móvil de la gama media en adelante encontraremos la conectividad red 5G para este smartphone totalmente conectado este Motorola H30 Neo pasaremos ya con las características de las cámaras ya vemos que encontramos un recorte en el número de los sensores únicamente dos el sensor principal es un 64 megapíxeles con apertura focal 1.8 y estabilización óptica de imagen y el sensor secundario trasero de 13 megapíxeles con apertura focal 2.2 ultra gran angular y un campo de visión de 120 grados y también tendremos pues la posibilidad de el macro y el selfie estará a cargo de un sensor de 32 megapíxeles hasta ahí pues las características de este Motorola H30 Neo que no suena nada mal en el segmento y vamos a ver en qué segmento se pues posiciona más que nada la gama media pero en qué apartado del precio porque el precio pues a conversión bueno precio de lanzamiento global podríamos llamarlo de alguna manera está rondando los 369 euros te dejaré la conversión a pesos mexicanos más de unos 7200 7400 pesos mexicanos así que se posicionaría en un lugar pues muy competido en el segmento creo que puede tener uno que otro criterio a considerar así que hay que pues tenerlo muy en cuenta en cuanto a la disponibilidad hay que comentar que este Motorola H30 Neo por el momento únicamente está disponible en el continente europeo pero que la marca Motorola pues casi nos ha confirmado o más que nada ha confirmado que llegará al mercado latinoamericano este Motorola H30 Neo especialmente en México donde pues prácticamente llegan casi todos sus dispositivos móviles así que muy bien por ese dato porque en las próximas semanas inclusive pues vamos a tardar un mes mes y medio tendremos ya información acerca de este Motorola H30 Neo y evidentemente en el canal tendrás toda la información así que yo espero que te haya gustado siguen los videos espero que me regales un gran like y te suscribas al canal yo les pido y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!